Estamos llevando a cabo la campaña contra las empresas de restauración colectiva. En principio hemos empezado por las grandes, que son las que han roto la mesa de negociación del ámbito estatal, abandonando de esta manera a miles y miles de trabajadores afectados por el convenio para dar prioridad, en este caso la empresa EURES, a trabajadores de territorio que no digo que no lo tengan que tener, por supuesto que sí, pero no tienen por qué abandonar a uno para salvar a otros. En este caso EURES es la empresa que más incumple los derechos de los trabajadores, en cualquiera de las materias, las dos horas de contratación de las monitoras, que está en convenio, en el salario de las mismas que lo hemos ganado en la Audiencia Nacional, en la antigüedad de los trabajadores que no los respeta aprovechándose de la coyuntura y, oye, dos mil trabajadores yo se lo quito a todo el mundo y ahora vas y me demandas. Y estas son las almas, estas son las estrategias que tienen las empresas grandes. No se respetan, es decir, son tácticas que son de piratería pura, pero incluso siendo piratas, o por lo menos eso te ha dicho siempre la historia, hay un código de honor entre piratas. Bueno, pues estas empresas no respetan ni el famoso código de honor entre piratas. La empresa EURES está engañando y traicionando a los trabajadores, se ha salido del ámbito estatal de la negociación, negociando con un sindicato nacionalista como es SELA, para mejorar las condiciones de unos pocos trabajadores, traicionando al resto de los trabajadores. No está cumpliendo con la ley de prevención de riesgos laborales, las plantillas están sobrecargadas, no cubren las bajas, no están cumpliendo con el mínimo de contratación de dos horas, están utilizando la antigüedad como arma de extorsión de cara a los trabajadores, ya que no están cumpliendo lo que venían recogidos los convenios de hostelería y se están saltando todas las normas y no están aplicando el convenio.